A diez, me da dos ¿De dónde las trae usted? ¿De dónde vienen? ¿De Jico? También compro ¿Mande? A diez ¿De Jico? Ah, fresquecito ¿Dos? ¿Tiene bolsita? Una bolsa Le quito la hojada Sí, quíteselas, quíteselas Esos que son chiles A diez Chiles de cera ¿A cómo? A diez también ¿A cómo? A diez, sí ¿Me da uno? Una Esa ¿Qué más vende usted? ¿Qué más vende? Cilantro y perejil Ah, cilantro y perejil ¿De dónde viene usted, jefa? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vengo? Sí Sí, aquí mismo De Guatepecara Todo compra Todo lo compra usted Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Susana ¿Susana? ¿Qué más? ¿A qué hora llega usted? ¿Llega usted temprano? Llega usted muy temprano ¿Venda usted o no vende usted temprano? Sí Por acá Mire Se lo regalo Para que se compre usted un pollo Muchas gracias Son quinientos pesos Sí ¿Eh? Guárdelo usted muy bien Sí Y compre usted su pollito Muchas gracias Que Dios lo bendiga Gracias a usted Cuídese mucho Sí ¿Eh? Que Dios me la bendiga Doña Susana Bueno pues Nos vemos Amigas Amigos Ya le dimos aquí Para su pollito